Historia 1. Hola. Hola. ¿Quieres jugar Roblox? Por supuesto. Se unen a Misterio del Asesinato 2. Cargar mapa. Serif. A. Ayuda Abba. El asesinato está aquí. B. El asesinato. Atrapado. A. Dispara. Victoria. Guau. Tuve suerte. Bueno. Voy a pedirle Robux a mi madre. Ok. Unos minutos después. Hola. Olivia, ¿estás ahí? Oh, lo siento. Estoy de vuelta. Tengo 800. Guau, qué suerte tienes. Jeje, de todos modos hice un grupo. ¿Quieres unirte? Para que yo pueda darte algunos Robux. ¿En serio? Sí. Se une al grupo. Da 200. Oh, Dios mío. Gracias. No hay problema. Vamos a cambiar avatar. Vale. Muy bonito. Oh, Dios mío. Tu avatar. Tan bonito. Gracias. El tuyo también. Vamos a buscar algunos amigos. Ok. Ambos se unen a un juego de Hangout porque el juego Ragdoll está en mantenimiento del sistema. Oye, mira. Esa chica se ve bien. Se acercan a la chica. Hola. Hola. ¿Podemos ser tus amigas? Bueno, ok. Sí, dos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a presentarnos ya que nos acabamos de conocer. Ja, ja, ja. Claro. Me llamo Olivia y tengo 14 años. Yo soy Ava y también tengo 14 años. Soy Natali y tengo 13 años. Ja, ja, ja. Soy un poco más joven que ustedes. Ja, ja, ja. Somos los mayores aquí. Bueno. ¿Y ahora qué? No sé. O MMM voy a editar un vídeo o algo así. Ok. Bueno, yo voy a simple desconectarse y ver un vídeo de YouTube. Yo también. Mi hermano me está molestando. Todos se desconectan. Unas horas más tarde. Estáis todos aquí. Estoy aburrida. Ya estoy aquí. Muy bien. Vamos a charlar ya que Olivia no está en línea. Ja, ja, ja. Chateando. Por cierto, ¿puedo agregar a mi hermano? Ok. O no. No soy administradora a este grupo. O UOP espera. Ahora eres administradora. Gracias. De nada. Ahora añádelo. Agregar. ¿Qué es? Hola, hermano. ¿En serio, hermanita? ¿Qué? Solo quería añadirte a este grupo. Ja, 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 ja. De todos modos, ¿quiénes son? Son mis amigas. Esa es Saba y esa es Olivia. Genial. Está en línea. Ok. Estoy de vuelta. Lo siento. Tardé tanto. Está bien. Ja, ja, ja. ¿Quién es ese? Oh, es mi hermano, Caleb. Oye. Hola. Encantada de conocerte, Caleb. Encantado de conocerte también. ¿Puedo agregar a mi mejor amigo? En serio, ok, vale. Gracias. Agregar. ¿Qué es, Caleb? Otra vez no. Oh, ¿quiénes son estas chicas guapas? Ja, 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 ja. ¿Qué dices, amigo? Estaba bromeando. Cálmate. Claro, claro. Ya y bien. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Nuestro grupo es muy aburrido. Bueno. Ah, me voy para jugar Torre del Infierno. Bueno, entonces voy a unirte a usted solo para ver tu rabia. Ja, ja, ja. Rabia. Ja, ja, ja. ¿Revelación de voz? No lo sé. Claro, supongo. Oh, ok. Ok, ja, ja, ja. Yo primero. Grabando mensaje de voz. Ja, ja, ja. Amigo, cállate. Sí, sí, ok. Mi turno. Grabando mensaje de voz. Mis oídos. Tu voz suena como si fuera del infierno. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. No es que tu voz sea la más hermosa aquí. ¿De verdad hay que decir esas cosas terribles solo para criticar las voces de los demás? Dios mío. Vamos a terminar esto. Sí. Ja, ja. ¿Qué es eso? Ustedes dejen de burlarse de la voz de los demás. Ja, ja, ja. Bueno. Voy a parar. Tu turno. Ok. Empieza a reír. Acabas de decir que dejen de burlarse de la voz de los demás. Lo sé, pero es gracioso, a lo siento. Ya, ok. Date prisa. Eres la última persona. Ok, ok, espera. Grabando mensaje de voz. Ja, ja, ja. Sueno horrible. Hola de nuevo. Ja, ja, hola. Oh, ¿están todos desconectados? Supongo. Espera. Vale, vale. Estoy despierto. Ja, ja. ¿Lo despertaste? Sí, porque estaba durmiendo. Está en línea. Hola, chicos. Ja, ja. Bueno, ¿quieres que nos encontremos en la vida real? Chicana acabamos de conocer. Tiene razón. Ya, ya, vale. ¿Y ahora qué? No lo sé. Siempre estamos aburridos. Bueno. Eso, oh. ¿Qué tal si vamos a las pruebas de Ragdall? Claro, ¿por qué no? Oka. Todos se unen. Bueno, ¿alguien me puede dar algunos Robux? Amp, claro. Da Robux. Olivia pedía Robux. Cada. Día. Hasta. U hola. U hola. Adivina qué. Amp, ¿qué? Ya no quiero ser amiga de ustedes. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Olivia se ha ido. Ja, ja. Ahora tengo muchos Robux así que puedo cambiar mi avatar y usuario. Esto tiene buena pinta. Cambia el usuario. Uf, voy a buscar amigos ahora. Volver a los otros. No puedo creer que me haya usado por Robux. De verdad pensé que era buena. Sí. Oka. Voy a cambiar mi ropa. Ja, ja, ja. Usted copió mi ropa. Ja, ja. Bueno, me gusta. Olvidé decírselo, chicos. Recibí Robux ayer. Así que puedo cambiar mi ropa también, ajaja. Sí. Voy a cambiar al estilo de Emo Blocky. Estamos de vuelta. Bobú, muy bien. Chicas, muy bien. Gracias. Voy a unirme a un juego de Hangout. Es aburrido aquí. Ja, ja. Vale, yo también. Se unen al servidor en YC. Hola, guapo. ¿Qué? No. Chica, vete. Es mío. ¿En serio? An mi amigo ya, ja, 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 por supuesto. Ajá, Caleb, vamos a irnos. Bien. Van a un servidor privado. Los otros se unen. Hola. Am, hola. Umason, ¿está bien? Am, sí, estoy perfecta bien. Nada ha ido mal, ja, ja. Bueno, si usted lo dice. Chicos, ¿podemos chatear en privado? Claro. Todos ustedes van. Voy a estar aquí con Mason. Él quiere que me quede tan mal, ja, ja, ja. En chat privado. Um, ¿no crees que Mason está actuando un poco extraño? Sí. Estoy de acuerdo. Sigue tartamudeando. Con Mason y Caleb. Se sienta en el oso de peluche gigante. Se acuesta a su lado. Am. Eh. Oh, nada. Hemos vuelto chicos. ¿Qué tomó tanto tiempo? Ja, ja, es cierto, ok. Es tan agradable. Am. Mason. 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 ¿Estás ahí? Oh, sí, solo estaba U bebiendo agua. Eso es. Mason está actuando un poco extraño estos días. Dos semanas después. Mason no ha estado en línea por un tiempo. Sí. Lo extraño. Echarlo de menos. Sí. Me gustaría poder decirle a Caleb que me gusta. Voy a conectar al grupo y chatear con ellos. En el chat de grupo. Hola chicos. Hola Mason. ¿Dónde has estado? Am. Mason. Me sentí mal y estoy demasiado cansado para usar el internet. Bueno, ¿Caleb está en línea? No, desafortunada. Pero puedo pedirle que se conecte ahora mismo. Sí, por favor. Mason está enamorado de... ¿Caleb? Hermana, Dios mío. No me molestes más. Hola Caleb. Hola Mason. Umesen. ¿Podemos chatear en privado? Claro. Chat privado. Mason. Sí. ¿Te gusta mi hermano? Sobre eso. Vamos, dímelo. Bien. Me gusta, ¿o qué? He estado soñando con él. Es por eso que no he estado en línea. Ok, ahí tienes la respuesta. Bloquea. Vuelve al chat de grupo. ¿Qué ha pasado? Nada. Simple me bloqueó. ¿Por qué haría eso? Es simpático. Oh bueno, olvídalo. Desconecta. ¿Se desconectó otra vez? Sí. Con Mason. Serás mío, solo mío. Toma la foto. Ojalá él supiera mis sentimientos por él. Voy a conectar al grupo otra vez. Quiero ver a Caleb allí. Hola Caleb. Hola, Mason. Lo amo tanto. ¿Qué hacemos? No lo sé. Está en línea. Hola, chicos. ¿Qué pasa con el emoji? Amazon le gusta. Oh no. Por favor, no se lo digas. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa? Dime, hermanita. Lo siento, Mason. No. Caleb. Mason le gusta usted. ¿En serio, Mason? Bueno, sí, es cierto. Te quiero mucho, pero nunca lo sabes. ¿En serio? Sí. Vamos a dejar el chat de grupo. Pueden hablar libre. Bueno. Tú también me gustas. ¿En serio? Sí. Dios mío. No puedo esperar a encontrarme contigo de nuevo. Yo también. Las añade de nuevo al chat de grupo. Ja, 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 final. Entonces, ¿qué pasó? Mason y yo estamos saliendo ahora. ¿Qué pasa, Abba? Nada. Ok. Abba se fue. ¿Qué? Espera, ¿por qué se fue? No lo sé. Oh, bueno, supongo que ahora solo somos nosotros en el grupo. Es tan triste. Yo sé. Tal vez podríamos encontrar otro amigo. Claro. Unámonos al servidor NYC. Se unen. ¿Tú otra vez? Vete. Él es mío. No voy a arruinar tu relación. Cálmate, chico. Soy lesbiana. Oh, ok. Ja, 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 ja. De todos modos, ¿podemos ser amigos? No tengo amigos. Claro, creo. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Milia. Vale, un nombre bonito. Puedo agregarte en un chat de grupo. Claro, también sé que tu nombre porque es en su usuario de todos modos. Ja, 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 ok. Bueno, tengo que irme ahora. ¿En serio? ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Siempre estamos aburridos. Voy a ir a la casa de Kalev a abrazar. Bueno, adiós. Adiós, Mason. ¿Quién es Kalev? Soy yo. Oh, lo siento. No sé tu nombre. Vamos a presentarnos a nuestra amiga. Presentan sus nombres, edades Amiglia. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Dónde está Abba? ¿La conoces? Es mi novia. Dios mío. ¿Es lesbiana? No lo sabes. ¿Pienso que ustedes son mejores amigas. Pensé que le gustaba Kalev o Mason. ¿Qué? ¿Chico? ¿Por qué? Bueno, después de que Kalev y Mason se convirtieran oficial en pareja. Abba ha dejado el grupo. Inmediata. Es por eso que estamos buscando más gente para unirse al grupo. Y es la razón por la que estás aquí. Oh, vale. Abba también nunca nos dijo que estaba en una relación. Sí, lo sé. Porque siempre mantenemos esta relación en secreto. ¿Por qué? No lo sé. Ana no quiere que otros lo sepan. Oh, ella está en línea ahora. ¿Qué tengo que hacer? Ella no sabía que yo estaba en el grupo. Milia, ¿puedes añadirla al grupo? Queremos hablar con ella. Ok. Espera un momento. Nena, ¿por qué estoy aquí? Espera un minuto. ¿Amigos? Hey, Eva. Abba, lo sabemos todo. ¿Qué quieres decir? Que Milia es tu novia. Milia, te lo dije. No quiero que nadie sepa de nuestra relación. Nena, ¿por qué? ¿Son tus amigos? Abba, ¿por qué no quieres hacer pública nuestra relación? ¿Me estás engañando con otra persona? Abba, ¿por qué no dijiste que tenías novia? Pensé que éramos mejores amigas. Yo. Yo. Abba, responde a mi pregunta. Sí, contéstanos. Dios mío. Eso es por culpa de mis padres. No me aceptan como lesbiana. Si supieran que Milia es mi novia, arruinarían la vida de Milia. No le cuento a todo el mundo sobre nuestra relación. Porque quiero proteger a Milia. Cuanta menos gente sepa de nosotras, más difícil será que mis padres lo sepan. Dios mío. Nunca había pensado en esta razón. ¿Por qué dejaste el grupo cuando Caleb y Mesen hicieron pública su relación? Porque me siento triste. Porque también quiero presentar a Milia a todo el mundo. Pero no puedo hacerlo. Dios mío. Cariño, lo siento por dudar de ti. No pasa nada. Bueno, Abba, te prometo que mantendremos esto en secreto. Sí, yo también. Oh, espera. Tengo que hablar de esto con Mesen. Ja, ja, ok, ok. Oye, ¿pero dónde está Mesen? Toc, toc. Bueno, creo que ahora está enfrente de la puerta de mi casa. Oh, ok. Adiós, chica. Adiós, yo también tengo que ir a preparar la cena. Y tengo que hacer mis deberes. Ok, adiós, chicas. Y ustedes dos son una gran pareja. Gracias, amiga. Fin. Adiós, chicas. Mesen, efectivamente. Adiós. Adiós.